Es el atardecer del 23 de diciembre de 1975. En la localidad de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, un pesado camión en vista a gran velocidad, el portón de acceso del batallón 601 de Arsenales, Domingo Viejo Bueno. Los ocupantes del vehículo pertenecen al Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado de la agrupación política de izquierda, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con esta acción, la agrupación guerrillera busca en primer lugar apropiarse del importante depósito de armas custodiado en el batallón. Pero también tienen un objetivo político, retrasar un golpe de Estado que consideran inminente, desmoralizando al Ejército con una demostración de su poder de fuego y organización. Pero nada sale como estaba planeado. Alertados por un agente infiltrado en la agrupación, los militares emboscan a los guerrilleros y les infligen una sangrienta derrota de la que ya no podrán recuperarse. Las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. El origen de la organización político-militar más activa del país en la década de los 70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fue producto de la confluencia de dos organizaciones políticas, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, FRIP, y Palabra Obrera. Liderada por Nahuel Moreno, Palabra Obrera representa una de las corrientes más importantes del trotskismo en la Argentina, con especial influencia en estudiantes y en obreros de Córdoba, Tucumán, Rosario y Buenos Aires. El Frente Revolucionario Indoamericano es fundado a comienzos de los años 60 por los hermanos Asdrúbal y Mario Roberto Santucho. Con un gran número de seguidores en Tucumán y en el resto del noroeste argentino, reivindican el indigenismo y promueven un revisionismo nacionalista y antiimperialista. La incipiente Revolución Cubana tiene una fuerte influencia en los jóvenes de izquierda de todo el continente y los integrantes de las dos agrupaciones ven en esta experiencia un ejemplo de la lucha antiimperialista y un camino a seguir. En 1961, Mario Roberto Santucho viaja a Cuba y durante dos meses participa activamente de la experiencia de la joven revolución. A raíz de esta breve experiencia, Santucho decide abocarse a la construcción de un partido revolucionario activo e impulsa el acercamiento del FRIP a palabra obrera. El 25 de mayo de 1965, luego de años de trabajo conjunto, ambas organizaciones se fusionan dando origen al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. El 29 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Arturo Illia por medio de un golpe de Estado. Asume la presidencia el general Juan Carlos Onganía. Esta nueva dictadura, denominada Revolución Argentina, aplica desde sus comienzos una serie de medidas autoritarias que influyen en casi todos los aspectos de la vida social argentina. Se prohíben los partidos políticos, se cierra el Congreso y se intervienen las universidades. Estas medidas conservadoras son funcionales a un plan económico liberal sostenido principalmente por inversiones extranjeras. El ministro de Economía, Adalbert Krieger-Basena, congela los salarios por dos años y realiza despidos masivos en organismos públicos y en empresas del Estado. Las economías provinciales son duramente castigadas por la quita de subsidios tradicionales a producciones como el azúcar, la hierba y el algodón. En Córdoba, el 29 de mayo de 1969, se produce un levantamiento popular que sacude los cimientos de la dictadura. Para el PRT, el cordobazo y el estado de movilización social que se vive en muchas provincias, es una demostración de que la revolución es posible. A finales de junio de 1970, se lleva a cabo el V Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Luego de intensas discusiones, se impone la propuesta de Santucho y se funda el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, brazo armado del PRT. Eligen como estandarte la bandera del Ejército de los Andes, en la que reemplazan el escudo bordado por las damas mendocinas por una estrella roja de cinco puntas. El objetivo de la organización es encarar la guerra revolucionaria desde una visión latinoamericanista, obrera y socialista. El Comité Central del PRT nombra a Santucho Secretario General del Partido y Comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo y le designa como destino la ciudad de Córdoba, lugar estratégico por haberse convertido en el centro de la oposición a la dictadura. Al instalarse en Córdoba, Santucho descubre un nuevo modelo proletario, el obrero industrial cordobés, muy diferente al trabajador de los ingenios tucumanos. Esta clase obrera, decidida y segura de sí misma, está organizada en sindicatos que se caracterizan por su combatividad, su democracia interna y por tener dirigentes honestos, independientes de las dirigencias peronistas tradicionales, verticalistas y ortodoxas que conducen la CGT nacional. La nueva experiencia, sumada al sindicalismo combativo y al estado de ebullición social permanente que vive Córdoba, lleva a Santucho a replantearse sus lineamientos estratégicos sobre la guerra revolucionaria en el monte y a darle una mayor importancia a la guerrilla urbana y al concepto de insurgencia popular. En septiembre de 1970, el naciente ejército revolucionario del pueblo lleva a cabo su primera acción armada, el asalto a la comisaría número 24 de Rosario. Los medios gráficos dan una amplia difusión a la noticia y a los comunicados emitidos por la organización guerrillera. Sin embargo, no todo sale como estaba previsto. En la toma a la comisaría, los guerrilleros se encuentran en resistencia y mueren dos policías en un enfrentamiento. Esto genera una polémica dentro de la conducción del PRT ERP, que a partir de ese hecho impulsa dentro de sus filas el uso de la menor violencia posible, reemplazando la fuerza por el ingenio y la sorpresa para reducir a sus enemigos. Con esto buscan evitar caer en el terrorismo y en el consiguiente descrédito que facilitaba la represión. Siguiendo esta premisa, el ERP inicia una campaña de apropiación de camiones cargados con alimentos que le da una gran popularidad entre la gente. Nos encontramos en Barrio Comercial, donde esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, ocurrió un episodio no extraño en estos últimos tiempos. Un grupo de personas actuando en forma comando, autodenominándose pertenecientes al ejército revolucionario del pueblo, secuestró un camión cargado con bolsas de azúcar y lo repartió entre los vecinos de este barrio. Con estas operaciones al estilo Robin Hood, logran instaurar una imagen romántica del ERP en el imaginario colectivo, generando gran simpatía popular hacia la guerrilla. El 15 de marzo de 1971, se produce una nueva insurrección popular en Córdoba, el Vivo Horazo. Comandos del ERP participan activamente de la protesta y en las calles aparece por primera vez la bandera de la organización. Luego de la revuelta, la Junta de Comandantes destituye al sucesor de Honganía, el general Roberto Levington. En su reemplazo asume la presidencia el comandante en jefe del ejército general, Alejandro Agustín Lanuce. El nuevo presidente impulsa un cambio de rumbo estratégico en la Revolución Argentina. Da por finalizado el bloqueo político impuesto por Honganía, levanta las proscripciones partidarias y anuncia una salida electoral a través del Gran Acuerdo Nacional. Esta iniciativa política plantea la realización de elecciones democráticas bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas y con ciertos condicionamientos, entre ellos la prohibición de la candidatura a presidente del general Juan Domingo Perón. En este contexto, la Dirección Nacional del PRT denuncia la maniobra y la califica como una farsa electoral cuyo verdadero objetivo es salvaguardar el honor de las Fuerzas Armadas y aislar del juego político a la guerrilla. El conjunto de los sectores burgueses comparte en, de alguna manera, frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Y en este momento están trabajando, se han propuesto llegar a lo que llamó la dictadura un gran acuerdo nacional, es decir, llegar a un acuerdo del conjunto de los partidos burgueses con el ejército, con las Fuerzas Armadas, para ofrecer algunas soluciones de palabras a las masas, tratar de despertar esperanza en las masas acerca de posibles soluciones por la vía electoral. De esa manera, tratar de detener la lucha de las masas, aislar a la guerrilla para golpearla y aniquilarla. A través de su líder, Roberto Santuccio, el PRT propone la unidad de los sindicatos independientes, liderados por Agustín Tosco, con los combativos, encabezados por Citrax y Tram, además de la gestación de un frente electoral obrero y popular para enfrentar también en el terreno político la estrategia militar. El 23 de mayo de 1971, el ERP secuestra al gerente del frigorífico Swift, Stanley Silvester. La guerrilla pide como rescate la distribución de alimentos y colchas entre los empleados de la empresa, exige un aumento de salarios y denuncia a través de un comunicado las duras condiciones laborales de los trabajadores. La operación es todo un éxito y el ERP obtiene una vez más una amplia repercusión en los medios de comunicación de todo el país. Pero en abril de 1971, el ERP recibe un duro golpe. En la ciudad de Córdoba, los guerrilleros Lescano, Polti y Taborda son sorprendidos por la policía en el barrio San Martín y mueren en un enfrentamiento. Junto a la rueda de un automóvil podemos observar una de las granadas que llevaban los tres individuos y en ella pintado con rojo la estrella de cinco puntas y con la inscripción ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuando los tres jóvenes se vieron cercados por la policía, iniciaron el sangriento tiroteo que terminó con la muerte de ellos y un oficial de la policía gravemente herido. Las fuerzas de seguridad concentran ahora todas sus energías en la búsqueda de la cúpula del ERP y en varios operativos sucesivos la mayoría de los jefes guerrilleros son apresados. Esta estrategia provoca un enorme deterioro en el partido y amenaza con hacerlo desaparecer. El 30 de agosto de 1971, en uno de estos operativos, la policía asesta otro golpe demoledor contra el grupo guerrillero. El secretario general del PRT y comandante del ERP, Mario Roberto Santuccio, es detenido en Córdoba junto a Enrique Gorriarán Merlo. Luego de varios días de detención en la jefatura de policía donde se lo somete a torturas, ambos son trasladados al penal de Devoto bajo extremas medidas de seguridad. Luis Pujals asume la conducción del PRT ERP, pero a mediados de septiembre se convierte en el primer desaparecido del grupo guerrillero. La dirección nacional queda prácticamente acéfala y durante los meses siguientes las regionales operan con autonomía priorizando las acciones militares por sobre las acciones políticas. En abril de 1972, el ERP secuestra al empresario italiano Overdan Salustro, director de Fiat en Argentina. A cambio de la liberación del empresario, exigen a la compañía una serie de reivindicaciones para con los obreros, peticiones que la empresa cumple. Pero dentro de las negociaciones, el ERP también incluye la liberación de guerrilleros que se encuentran presos en distintas cárceles del país. El gobierno de Lanuce se niega a cumplir con esta exigencia. Mientras tanto, la policía lleva a cabo una intensa búsqueda. Finalmente, el 10 de abril, da con los secuestradores. En el lugar se produce un enfrentamiento y antes de huir, los guerrilleros asesinan a Salustro. En ese dormitorio se supone que estaba el doctor Overdan Guillermo Salustro y en una cama de dos plantas al costado fue asesinado entre las 12 y 20 y 12 y 35 el día de hoy. El episodio genera cuestionamientos desde todos los sectores y una fuerte autocrítica dentro del mismo PRT ERP. El mismo día de la muerte de Salustro, en una acción conjunta entre miembros del ERP y las FARC, es asesinado el general Juan Carlos Sánchez. Una mujer que pasa por el sitio donde se realiza la emboscada al militar muere alcanzada por los disparos. Durante las negociaciones por el secuestro de Salustro, Santucho y Borrearán Merlo son trasladados al penal de máxima seguridad de Rawson. En la cárcel, Santucho establece sólidos vínculos con destacados militantes políticos y sindicales presos por luchar contra el régimen militar. Allí se relacionan con Raimundo Hongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Armando Jaime, reconocido dirigente sindical de Salta y con Agustín Tosco, máximo representante del sindicalismo de Córdoba con quien mantiene una estrecha amistad. Convencidos de que no serán liberados, los líderes de las distintas organizaciones guerrilleras preparan un ambicioso plan de fuga. El 15 de agosto de 1972, los presos políticos se amotinan y toman el control del penal de Rawson. Los acontecimientos cobran un giro inesperado y solo seis presos logran escapar, llegar hasta el aeropuerto de Trelew y tomar un avión de línea para refugiarse en Chile. Entre ellos se encuentran tres jefes del ERP, Roberto Santuccio, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo. Un segundo contingente de guerrilleros escapa del penal, pero llega tarde al aeropuerto. Vuelven a ser capturados y varios de ellos tiempos después son fusilados en la base militar Almirante Sar en lo que se conoce como la masacre de Trelew. Durante el año 1972, el militarismo del PRT ERP crece. El rumbo tomado deja al partido sin una política clara frente al desafío electoral que propone el ANUSE con el Gran Acuerdo Nacional. En enero de 1973, en plena campaña electoral, el ERP toma el batallón 141 de Córdoba, situado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Esta operación es la de mayor envergadura emprendida por un grupo guerrillero hasta ese momento y supone una nueva etapa en el desarrollo militar del PRT. La toma es llevada a cabo con éxito por una unidad de alrededor de 40 guerrilleros, acción que da bautismo de fuego a la primera compañía del ERP, bautizada como Compañía Decididos de Córdoba. El hecho tiene una enorme repercusión y el general Alcides López Aufranc debe salir a explicar lo sucedido en una conferencia por televisión acusando públicamente al ERP de oponerse al proceso electoral. Dentro del PRT, las elecciones ocasionan diferentes posturas, desde la proyección de una clara política de inserción en las masas hasta la táctica de continuar la guerra revolucionaria ya emprendida, boicoteando el proceso electoral. Esta interna provoca la separación de una fracción del PRT llamada ERP 22 de agosto. El nuevo grupo se constituye como organización independiente y promueve una alianza con el peronismo de izquierda y el apoyo a la candidatura de Héctor Cámpora. En abril de 1973 asesinan al almirante Hermes Quijada, uno de los responsables de los fusilamientos de Trelew. Junini Cangallo fue donde se detuvo el coche del almirante Hermes Quijada ante el semáforo que interrumpía el tránsito cuando se acercaron dos individuos en una motocicleta que dispararon rápidamente sobre el almirante Quijada. La policía aún permanece El automóvil fue rápidamente retirado del lugar. El 11 de marzo de 1973 triunfa la fórmula Cámpora Solano Lima del Frente Justicialista de Liberación. El 25 de mayo día de la asunción una serie de movilizaciones provocan la liberación de cientos de presos políticos que se encontraban repartidos en las cárceles de todo el país. Luego de su asunción el presidente Cámpora hace un pedido a las organizaciones armadas para que cesen en su accionar. Aunque el PRT acusa al nuevo gobierno de populista y antirevolucionario responde con un comunicado en el que reconoce el triunfo de Cámpora y anuncia que no atacará instituciones gubernamentales pero aclara que seguirá combatiendo militarmente a las empresas extranjeras y a las fuerzas armadas. El ejército antirevolucionario de los elementos provenientes de la fracada dictadura militar como el comandante del ejército que fue uno de los más destacado de los preseros de los corredazos que fue de operaciones en el corredazo y que fue la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión y toda otra serie de elementos reaccionarios como el ministro de Economía que se ha creado el ministro de la libertad social de la libertad y el ministro se dice que tiene un peso mayoritario dentro del movimiento peronista en este momento. El 13 de julio apenas 44 días después de haber asumido en el poder Cámpora renuncia a la presidencia de la nación y allana el camino para un tercer gobierno de Perón. Santucho promueve la formación del Frente Antimperialista y por el socialismo FAS proponiendo la fórmula Agustín Tosco Armando Jaime para enfrentar en el terreno electoral a Perón y su esposa. Pero el objetivo no se logra por la falta de unidad entre los diversos sectores de la izquierda. Días antes de las nuevas elecciones el ERP sorprende ocupando el comando de sanidad del ejército en Buenos Aires. A las 6.57 las fuerzas del ejército comenzaron a atacar el comando con fuerzas de fusilería y antitanque. Se estima que las armas en este lugar son 160 largas y los efectivos 150. El 23 de septiembre de 1973 la fórmula Perón-Perón gana las elecciones y en una de sus primeras acciones de gobierno emite un decreto que declara ilegal al PRT ERP. El 19 de enero de 1974 el ERP emprende un nuevo ataque contra una guarnición militar esta vez en azul provincia de Buenos Aires. La operación genera muchas críticas a nivel político y un deterioro de las relaciones con las demás organizaciones que componen el frente antiimperialista por el socialismo interrumpiendo así la política de alianzas más amplia propugnada por la organización. Perón condena la acción guerrillera que percibe como una afrenta contra su gobierno. Vestido con su uniforme de general de la nación y frente a las cámaras de televisión dirige un discurso desafiante y promete hacer tronar el escarmiento. Luego de los sucesos de azul Perón reemplaza al gobernador de Buenos Aires Oscar Videgain cercano a la izquierda peronista a quien acusa de tener relaciones con la guerrilla. En su lugar asume el vicegobernador Victorio Calabró figura de peso del sindicalismo ortodoxo. Los sectores de la derecha peronista ganan posiciones en el gobierno y promueven aceleradamente una reforma del código penal para intensificar la represión legal contra amplios sectores enmarcados dentro de las luchas populares. En mayo el ERP ocupa la localidad de Acheral en Tucumán. El objetivo es instalar en forma permanente un foco guerrillero en el monte Tucumano para de esta manera ser declarados como fuerza beligerante y exigir ante las Naciones Unidas el reconocimiento de zonas liberadas en poder de la guerrilla. Pero las fuerzas represivas en esa provincia formadas por comandos de la Policía Federal al mando del comisario Villar cercan a la guerrilla aislándola de la población civil. El primero de julio de 1974 fallece el general Perón y su esposa María Estela Martínez Isabel asume la presidencia de la nación. Santucho promueve una iniciativa de tregua militar que el gobierno de Isabel Perón rechaza. El 10 de agosto el ERP ocupa la fábrica militar de Villa María en la provincia de Córdoba y captura todo su armamento. Aquí se produjo el tiroteo y otro contingente policial ante la situación optó por dirigirse hacia la fábrica militar en busca de refuerzos. Allí también fueron atacados por los extremistas que ya habían copado el establecimiento militar. Ese mismo día otro destacamento del ERP intenta ocupar un cuartel en Catamarca y 16 guerrilleros que caen prisioneros son fusilados. En respuesta el ERP decide tomar represalias contra militares. En una de ellas muere trágicamente la hija de un oficial de tan solo tres años. A finales de julio el plan implementado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo provoca una grave crisis económica. Los sindicatos de todo el país responden con paros y movilizaciones obreras. El PRT participa activamente de las protestas porque cree que se trata de un incipiente reflujo de masas contra un gobierno reaccionario y antipopular. Pero con la renuncia de Rodrigo y el alejamiento de López Rega la CGT nacional abandona el plan de lucha y busca posicionar a sus hombres de confianza en el gobierno. El 20 de agosto de 1975 el ERP ocupa el centro de la ciudad de Córdoba atacando simultáneamente la jefatura de la policía el comando radioeléctrico y la guardia de infantería. Con esta operación quiere debilitar el gobierno del interventor Oscar Lacabane acusado de llevar adelante una campaña terrorista contra la oposición política y sindical. Pero la operación solo agrega más confusión al estado de violencia que se vive en la provincia. A pedidos de Lacabane y sin autorización del gobierno nacional tropas del ejército salen a las calles y ocupan varias zonas de la ciudad. Esto genera preocupación en amplios sectores políticos ante los insistentes rumores de un posible golpe de estado y ante las firmes sospechas de una actividad conjunta en la represión clandestina entre miembros del tercer cuerpo y la policía. La presidenta de la nación luego de tomar una licencia por agotamiento regresa a sus funciones y el 5 de noviembre en un duro discurso promete aguantar hasta el final. La dirección del PRT influida por el exitismo que genera la acumulación de fuerzas las bajas producidas en las fuerzas armadas y la cantidad de publicaciones vendidas no logra advertir el enorme número de muertes en sus propias filas y el cerco represivo que se produce desde principios de 1974 alrededor del partido. Poco a poco el PRT a pesar de haber logrado una gran influencia en el movimiento obrero subestima a las fuerzas armadas y cae en un enfrentamiento meramente militarista. La organización guerrillera decide pasar a la ofensiva y planifica la acción más grande de su historia el asalto al batallón de arsenales 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. Sin embargo un trabajo de infiltración e inteligencia permite a los militares enterarse de los planes del ERP y preparar una emboscada. De esta manera la guerrilla sufre su más dura derrota. Mueren en el lugar cerca de 70 combatientes y el ERP queda significativamente debilitado. El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocan el gobierno constitucional de Isabel Perón y asume la presidencia el general Jorge Rafael Videla. La represión clandestina se intensifica. Santucho convoca al pueblo a la resistencia en la declaración argentinos a las armas pero ya es tarde. Intenta una reflexión autocrítica sobre la ineficacia de sus métodos la falta de unión con las demás agrupaciones de izquierda y el fracaso para llegar a las masas. En este contexto las tratativas para lograr la ansiada unidad con montoneros comienzan a tomar formas concretas. Santucho promueve la creación de un frente junto a montoneros y a palabra obrera que de concretarse se llamará Organización para la Liberación Argentina. Pero el 19 de julio de 1976 el máximo jefe del ERP es sorprendido en Villa Martelli por una patrulla del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. En el enfrentamiento caen heridos Santucho y el número 2 en el PRT ERP Benito Urteaga y son capturados junto a otros compañeros. Todos son asesinados en Campo de Mayo y sus cuerpos se encuentran desaparecidos. En esos meses cae gran parte de la infraestructura para la vida clandestina y la comunicación que posee el partido. Refugios, imprentas, depósitos de armas y postas sanitarias son descubiertas en distintos allanamientos. Luego de la muerte de Santucho el Comité Ejecutivo del PRT ERP designa como secretario general a Luis Martini. El nuevo secretario plantea una táctica de repliegue como estrategia defensiva frente a la implacable represión de los militares. La situación no mejora y la represión se acentúa en todo el país. El PRT decide entonces organizar la salida hacia el exterior de su dirección y sus militantes con el objetivo de volver a reagruparse y luego de un tiempo retomar la lucha. La última gran acción que el ERP lleva a cabo es la llamada Operación Gaviota, un atentado explosivo contra el avión presidencial en el que se encuentran el general Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. La operación falla a último momento por problemas técnicos. Finalmente, el PRT se separa en dos grupos principales. Uno liderado por Gorrerán Merlo que viaja a Nicaragua donde se integra a la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El segundo grupo al mando de Matini permanece disperso entre Italia y España para esperar el momento propicio en que pueda regresar a la Argentina. El militarismo y la represión habían dejado al PRT totalmente aislado del pueblo y de la realidad política del país. En 1980, 15 años después de su fundación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores se disolvía en tierras extrañas. Con él se llevaba a los sueños de un grupo de jóvenes que al calor de las protestas obreras y estudiantiles que sacudieron al mundo creían que la lucha armada llevaría a la revolución socialista y la revolución a un país más justo, verdaderamente libre y soberano. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza deseneable porque ya no hay pueblos aislados. hemos llegado a la revolución argentina que la людей no hay que la evolución no hay grandes Gracias.